¿Qué más te hace falta si tienes el sol y el aire? ¿Qué más te hace falta si lo bello de este mundo es gratis? Si corren en ti un río de ilusión, se amanecen papás de amor. Si mi mano te da su calor, ¿qué más te hace falta? ¡Luz clarita! ¡Luz clarita! En la oscuridad Dios puso una luz y una lágrima se vuelve flor. ¡Luz clarita! ¡Luz clarita! Por el amor que habita en tu corazón.